Música Big Chungus Big Kilo Big Kilo Yeah Joe Me cuenta que no hay una Katelyn verde ¿Para que queres una Katelyn verde? Y para hacer el juego con la guardián astelar Me impongo contra el No lo se Khan, es una trampa Es verdad Es una trampa, es una trampa Salí Flasheaba el Urgot de acá, viste Aparecían todos, viste Aparecían todos los compañiditos Yo adentro, eh Yo adentro de una Pues Lucian Tranqui, tranqui Buena, boludo, bien Big Sniper Y me está cagando a esos papos La concha de tu madre No lo matan, no lo matan Pero estoy yendo Me tiró todo Me tiró todo, bájalo Listo No, mamá El Charban podría tratar de ir abajo de vuelta Dejame de este lado ¿Tenés War para poner? Ehhh... Ese El Charban puede entrar por aquí, así que lo primero que va a iniciar es a mí Mmm... El Charban va para abajo, eh Mirá, ¿me ayudan a agarrarlo? Si, pasa que... Para, para Ah, entonces váyanse, 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 váyanse y yo me voy No, vengo a pelear Big Chungus Ok, perdón Ahí va Ahí va Estuve usando el Charban Y le fue Siendo el Charban, ¿no? Puto Bueno, listo Si llegas a tiempo, matábamos a todos, por ejemplo, ¿ves? Podían llegar a tiempo, pero en realidad pensé que ustedes no iban a querer pelear Porque fue como un... No, sí Y no entendí si querían o no querían pelear Queríamos, pero no queríamos estar mal posicionados Estábamos acá, boludo No nos convenía Me quedo acá un segundo Aguanta un segundo Solo un segundo Ah Tenía un War Y ahora alguien tiene que defender ese War, ¿no? No ¿Dreaminó un solo a poner a un War? No ¿Qué hago solito en línea? No puedo, boludo ¿Por qué daría eso? Viene la Kata Es jodido a Rombardo igual, eh No, ¿qué hace la Kata? Está shi loca Se mandó sin miedo a la vida, boludo Ah, me voy a quedar acá porque no tienen misión de esta Se va a resetear la cosa Ooooooooo He hecho mierda, boludo Re miel, me echaron arriba Está en top nueva ¿Sacás el Dragon solo? Sí, 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 sí Primero me hago una pasada por mid Para limpiar el Ah, no dije nada Se mató, ¿no? Jarvan en mid conmigo No, no me salió Le hice mal ¿No tenías que sacar el Dragon? Sí, pero Kata murió en mid Y había muchos minions Y ahí me pude farmear como 20 minions Pero perdiste contra un Jarvan Que iba 1-2 Y vos ibas 2-0 Sí, porque usé mal mis habilidades Porque soy manco Ah, bueno Tengo un poquito de respeto Porque ahora como Tanto como Pablo está viniendo También ya podría estar entrando Jarvan Sí, él sí, él no está Ahí viene el Bardo Ahí voy yo Le entro al Bardo, ¿sabés por qué? Porque tiene poca vida y lo mato de un básico, boludo No, mentira No lo mato de un básico, boludo Seguro que está, boludo Se quedó sin mana, Lucian Ahora sí igual podría venir Jarvan Yo creo que va a quedar en mid Para matar a Kata con el Bardo Y bueno, podemos adiviar a Lucian Que no tenía mana Ah, voy Empujar a los minions adentro de la torre Yo no tengo flash, ¿ok? Es lo único que te digo Espera, espera que yo empiezo No, espera que yo empiezo Listo Bueno, flash Si nos apuramos la tiramos ¿Ves? A esto te decía Hubieras ido por una Kata Que iba a morir Y encima vos también hubieras muerto Porque estaba Bardo Jarvan Y el Silas Sin embargo Empezamos a tratar de adiviar al Lucian Y nos regaló la torrecita Muerto Debería Pero la Kata es media Es media lenta, boludo Si, me di cuenta Ahora sí podemos sacar el Dragon, ¿eh? Pará, primero me limpio esto de acá Ahora sí anda con Pablo Solo quería la Wade Me lo hago solo porque soy un cinsado, papá El Jarvan está arriba Voy a tener que ir a frenar el cerrado yo Sí, tengo que ir a frenar yo Listo de impedir a Heraldo yo Voy para arriba Vamos a hacer la escapadita arriba rápido Y de ahí sí Yo pego, boludo Bye, bitch Ayyyy, mierda Bien, 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 bien Sorry, no la mate Porque por lo general me hago el filo de primero Pero esta vez no me lo hice Me hice el... El cañón Ah, me la hago el cañón Estoy probando orden debil Si, yo me arme a P Ahora Voy para vos Pero la Kata es un pesito Nos van a rodear, eh Con el Jarvan Si, el Jarvan lo trata de rodear A mí me va a rodear el... Silas, boludo Dale Dale, dale, Charvan Esta medio solapa Esta medio solapa No se escapa la puta Ayy Mirá que atrás está el Silas, eh Pega duro, boludo Y que... No! Pararon en 3 minutos Drown de agua en 30 segundos Limpio ha quedado No hay ningún otro objetivo Si no torres, digamos Estoy guardeando por acá No se a qué No se a qué No encuentro un invitado Y mira Voy, ya te ayudo Ah, esta muy fuerte, boludo Guau Tipo, si no llegaste ya No, no te metas, gordo Es que pensé que acá Ni no podía rengagear Uy, otra vez acá Gordo ¿Qué hace sentido? ¿Qué hace sentido? Limpio los campamentos Digo, los campamentos Los súpitos, boludo Uy, la puta madre, boludo Acompáñame, Pablo Por favor, acompáñame Necesito sacar visión, boludo Perdón No tengo corta curación, eh Hace la mierda Guau Listo, ves Eso hubiera pasado antes Si estabas con El pequeño soporte Ah, mirá acá está el Silas Silas Voy No, luego quedes de cura Va Lucian Retrocean Bueno Reagrúpense, mejor dicho ¿Qué pasa? Perotudo Uy, la puta madre Tenía el flash en 3 justo, boludo Ay, no me salió la Q Che, esto va a estar complicado Solo con los 3, eh Uy, mirá Eh, te van a reviviar Creo que ya estás muerto, eh Si, estás muerto No te propongo de matar al bardo Porque me van a tirar ingi Si, ya sé Si quieren pelear ahí Me voy a sumar Si, si, sale peleita ¿Qué haces este hijo de puta? Ok ¿Qué haces? ¿El cielo hacia abajo? No sé, boludo Igual matamos Si la cata Activa Ay, la cata H&A Uhhh Uhhh No, ya te puse la escuela, creo Tranqui Más no podías hacer Póstol , necesito que me des la mano gordo Porque nos están ganando toda la protagonista Vamo juntos Vamo Porque si, es por los compañeros ninos, ¿entendés? No, hay que agarrarlos de la mano No entiendes Ahora van a sacar el dragon Tengo revelador. ¿Vos sos ping? Otra. Otra. Otra que puede. Se fue nomás. Ok. No, espera atrás, espera atrás. Olvidate. Ahí va la Kata. Bien. Vamos, tengo que darle en 5. Pará. Falta del 100, eh. Gordo. Dale en gordo. No, soy un estúpido. Estaba limpiando Bard. Es Akali AD, boludo. No sé, pega fuerte, boludo. ¿Qué querés que te diga? Sí, sí. De pegar, pegar. Vení, gordo. Vamos a ganar un poco de terreno por acá. Aguantá. Podría haber alguien metido en la jungla. Mirá, Zion está ahí peleando y viene el bardo con el Scylla. Va a limpiar, boludo. Está el Scylla. Está bien. Se fuí. Mirá, deja que venga el Zion. Listo, bardo ya no tiene ulti. Bueno, tiene ulti. Al ladito. Estoy focusiendo al Lucian. Ahora focus al Scylla. ¡Aaah! El juego me hizo fuego. Ok. Cuidado que llega el bigote, eh. Como mínimo nos falta siempre uno, boludo. Sí, faltaba la Kata, ¿no? Bien. Dale, Kata, Dali. Dale, Kata, Dali. Dale, Kata, Dali. Dale, Kata, Dali. Mierda, Dali. No podés esperar asombrosas mecánicas. Estamos cerrados de fuego, eh. Salen un minuto. Ah, un minuto. Está el Jarvan ahí dando vuelta en mid. Se van a pegar compañeros. A menos que quieran matar al Jarvan. Vengan al Jarvan nomás. Ya te lo agarró. Vamos para medio. Ok, mid, mid, mid. Fue bastante chueco igual, eh. Fue bastante chueco igual. Fue bastante chueco igual. Sí, es la más jodida de todas. Yo iré por la Kali, eh. Vení, gordo. No te separés, Nico. Estoy con vos. No espero mucho del Sion y la Kata. Ya no tienen la ulti de barda, así que no podés iniciar así nomás. Eh, la Kali, la Kali, la Kali. No, no te alejes de mí. Ya está el Dragon, eh. Hay que ir. Sí, se lo arrulló. Dale que los inician, si no. Son medio boludo. Listo. Si vaqueamos todos, va a ir para el Baron. Yo no tengo que vaquear. Solo por los wards. Bueno, vaquea soporte. No te adelantes mucho, gordo. Vení, gordo. No, no, no. El Shardbang está en bot, eh. La Kali en mid. Quedate acá esperando a Dream, a ver. Sí, sí, sí. Uh, justo tuvo... Tranqui, no, no quiero focusear, Alberto. No se me laggeó todo. Tiro ulti, voy para atrás, voy para atrás. Tengo heal, no tengo ulti, pero tengo heal todavía. No, no tengo ulti. No, no tengo ulti. Me robó la ulti. Ya morí yo. Uuuuh, ni tirando a T-Hard, boludo. Está bien. Está con el Garban, eh. Garban. Debería ganar Sion, tío. Sí, le está ganando. Ya tengo la ulti. La ganamos, eh. La ganamos, la ganamos. Sí. La ganamos. Tenso, tenso, tenso. Es que si se quedan al lado mío yo los podía desgastar y ahí entrábamos con todo Muchas gracias por llegar hasta acá, te mando un abrazo enorme y te deseo un excelente día O una excelente noche